Bueno, seguimos en Misiones Online TV y en esta oportunidad con amigos cerveceros. Estamos con Eddie Figueredo y Alan Bloss. Bienvenidos chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, cuéntenos el evento que hay este sábado en el Liceo Stornil. Este sábado vamos a hacer dos capacitaciones, la traemos en conjunto con Somos Cerveceros. Nosotros pertenecemos a una asociación civil que se llama Bolloré Craft Beer, ¿no es cierto? Y que está intentando esto de traer capacitaciones, de difundir la cultura de la cerveza y capacitar a los pequeños productores y a los que un poquito más grandes, acá no hay grandes productores todavía, pero la idea es capacitar para que Misiones tenga una buena cerveza artesanal. Bueno, ahí se hizo días pasados, el mes pasado fue el Lipa Day. Bueno, hay varios eventos donde están apareciendo y, bueno, vemos que son varios y son muchos, digamos. Y hay una cultura cervecera también que se está transmitiendo. Sí, inclusive el Lipa Day fue organizado también por Embolloré, que se hizo en la Casa Quimera, que es una cervecería acá de la zona. También estamos en el Pro Bá, vamos a estar en la Feria Forestal. Ahora en octubre, 15 de octubre, se hace una fiesta, la primer fiesta de cerveza, 100% de cerveza artesanal, que es el Octorfest, va a ser la primera en la provincia. Hay otras, pero no son de cerveza artesanal, donde van a haber 10 cervecerías, ¿no es cierto?, con más de 25 estilos de cerveza. Se basa en el club alemán, comienza a partir de las 19. ¿Qué día? El 15 de octubre. El Día de la Madre. El Día de la Madre, o sea que es especial para... Sí, y el Día de la Feria. Contanos, Alan, ¿cómo es el proceso de elaboración de cerveza? Porque por ahí, bueno, muchos no conocen, creen que es algo sencillo, pero bueno, tiene toda una... Tiene toda una técnica y una ciencia atrás. Bueno, básicamente los ingredientes de la cerveza, de cualquier cerveza, y en particular de la artesanal, son la cebada malteada, el lúpulo, agua y levadura. Esos son los cuatro ingredientes principales. Todos los ingredientes vienen de afuera, acá lo único que tenemos es agua, pero la malta y el lúpulo vienen de la Patagonia, de Provincia de Buenos Aires, Córdoba, y las levaduras son principalmente importadas. El proceso rápidamente consta en el Día de Cocción, lo que se hace es obtener un mosto fermentable a partir de los granos. Se hace un macerado de los granos, después se hierve, se agrega el lúpulo, y eso lo mandamos a fermentar. Eso va a estar fermentando prácticamente una semana, diez días, y después, dependiendo del estilo de cerveza, requiere un tiempo de madurado. Ese tiempo puede ser de entre 20 días o meses, dependiendo del estilo. Y ahí la cerveza está lista para tomar. ¿Se hace algún proceso de pasteurización? Se puede hacer, se puede hacer. Generalmente se hace cuando se embotella y uno no puede controlar a dónde va la botella, si se mantiene en frío o no. Ahí se suele pasteurizar, es recomendable. O sea que, bueno, en promedio, desde la elaboración a la venta al público, digamos, sería... Sí, como mínimo, un mes, como mínimo. Bueno, y hablábamos también de los estilos, ¿no? De la cantidad, bueno, dulce, amargo, liviano, con más cuerpo, con volumen. Sí, los estilos dependen de la variación que hay en la malta, de las maltas que se ocupa. O sea, aparte de que se puede ocupar trigo, cebada, ¿no es cierto? Y la variación de lúpulos le da el amargor, ¿no es cierto? De ahí vos sacás... O sea, generalmente acá estamos acostumbrados a ver la cerveza por los colores. En realidad no, es por las maltas que se utilizan en el proceso. Y la levadura, obviamente, que varía. Bueno, y este sábado, bueno, lo que decía, ¿no? Tratar de seguir sumando a la calidad y, sobre todo, bueno, abrir la jugada, ¿no? Para que la gente que está trabajando de manera, por ahí, independiente o como hobby o tiene el proyecto de abrir una cervecería artesanal, tenga las herramientas y, bueno, un estándar ya unificado para que sea un buen producto. Sí, este sábado los dos cursos que van a venir van a ser de lúpulización y sensorial. Lupulización es sobre la adición de lúpulos y los estilos de lúpulos. Para que uno sepa cómo, qué poder agregarle a la cerveza y saber qué va a obtener, por así. Y sensorial, se hace la cata de distintos errores que puedan llegar a producir en la cerveza y dónde se producieron. Entonces uno puede probar su propia cerveza y saber, tuve un problema en la temperatura de fermentación, tuve una contaminación en el fermentador o en el proceso, o en la misma botella o en el barril. Entonces uno, con todo esto, el sensorial uno puede llegar a mejorar la calidad de cerveza al sacarla, ¿no? Las dos personas que vienen son de Somos Cerveceros, Diego Setti y Rix Varela. Me acuerdo lo que yo. Bueno, y Rix, el apodo, que son, para mí, los dos mejores de la Argentina prácticamente. Son jueces del EJCP reconocidos internacionalmente. Es un curso que va a ser, creo que es una de las primeras veces que viene a Misiones. No tengo registro que haya venido alguna vez. Y prácticamente es un precio muy accesible. Estos cursos son carísimos. O sea, la recaudación que se hace es solo para cubrir el transporte de los jueces y el pago de todos los insumos que se van a utilizar en el curso. De la logística, digamos. Exacto. Bueno, y los interesados en participar, ¿cómo tienen que hacer? ¿Dónde dirigirse? ¿Un teléfono? ¿Una dirección de Facebook? A través de nuestra página. En nuestra página tenemos todo publicado en Bolleret, Craft Brewer. Si nos buscan en Facebook, ahí van a tener toda la información de los cursos y sobre cómo inscribirse, dónde es, dónde son ambos cursos. Nos contactan por ahí y les pasamos toda la información. Pero los cursos se van a desarrollar en el Liceo Storny. Ahí van a... Sí, comienzan el sábado a las 9 de la mañana con el sensorial y luego el de lúpulos a las 3 de la tarde. ¿Es una sola jornada, una única jornada? Es una sola jornada por justamente aminorar los costos del traslado de esta gente que sea más accesible. Perfecto. Bueno, y ahora algunos tips para la gente que por ahí, bueno, se encuentra con la posibilidad de conocer la cerveza artesanal. Bueno, ¿por qué empezar? Por ejemplo, yo, aficionado, me gusta la cerveza y quiero empezar a tomar, a probar la cerveza artesanal. ¿Cuál sería la recomendación de ustedes? Y probar todo lo posible, probar todo lo posible, tratar de buscar cervecerías reconocidas, artesanales reconocidas, como para tener algunos parámetros de calidad por ahí, para saber, bueno, esta es una buena cerveza y también ir, porque hay muchas calidades de cerveza. Acá justamente con las capacitaciones estamos apuntando a mejorar la calidad. Pero bueno, probando, así se va afinando el paladar y uno va encontrando sus gustos personales. Existen acá en Posadas, se está abriendo algo que se llama heladeras de cerveza artesanal, ¿no es cierto? Que es de cervecerías unidas artesanales de emisiones, que ahora hay en dos locales, no sé si lo puedo decir. Sí, sí. En Posadeña Linda y en el Wine Bar de Todo Frío. Ahí tenemos siete cervecerías, donde cada uno presenta tres estilos aproximadamente. Pueden probarlas todas, todas son riquísimas, la verdad. Y se está intentando abrir más locales estas heladeras justamente para promocionar la cerveza artesanal, para que sea más accesible, que es lo que hay en Posadas, está un poco complicado conseguirla. Hay que buscar o bueno, hay que bucear un poquito para ver qué es. Bueno, y la otra, la invitación seguramente, ya para octubre el Doctor Fest, primer evento en la provincia de este tipo. Y bueno, para que se sigan sumando la gente que quiere, bueno, invitando también a todos que se acerquen, ¿no? Que se acerquen a probar y a todo el que esté interesado en aprender a hacer cerveza para consumo personal o para cualquier fin, que se acerque a nuestro grupo. Pero bienvenido, le vamos a dar una mano en el proceso. Sí, la idea del grupo es justamente ayudar al que quiere comenzar, porque es muy difícil acá conseguir un cerveceo artesanal o un curso de cerveceo artesanal que te diga, así se hace una cerveza. Si quieren aprender, se hace, nosotros tenemos cocciones abiertas, como se hizo en el IPA Day, en los mismos eventos, o así sea el PROBA, vamos a estar en la Feria Forestal, o en este mismo del Doctor Fest, se acercan a cualquiera de los cerveceros, lo vamos a agregar al grupo, se les enseña, se les capacita, como amigos sería, no somos un ente capacitador, sino que pueden ir a una cocción de cualquiera de nosotros, ver y animarse. O sea, la idea es que cualquiera pueda hacer su propia cerveza. Así es. Bueno chicos, muchas gracias y éxito para el sábado y seguramente vamos a estar hablando ya para el evento de octubre. Listo, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación.